Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin desiártela de una manera loca Yo necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche y tú llegar adivinando Y ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino Es que yo quiero adorarte y brindarte mi placer Algo contigo Sentir tu cariño, mamita, que seas mi mujer Algo contigo Pero que algo, pero que algo, algo contigo Algo contigo Solamente yo quiero ser tu amigo Algo contigo ¡Gosano! ¡Faron pa' arriba, Cardano! Y ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Chato Giovanni Algo contigo Algo contigo Los aplausos para ustedes Los aplausos para ustedes Oiga, tremendo tema Algo contigo Mucho ¡Gracias!